¿Qué tal compañero? Buenas tardes amigos televidentes. Me acompaña el preparador físico de los blancos del Olimpia, el profesor Pablo Martín. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día para todos. ¿Es Pablo Martín o Pablo Martín? Bueno, el apellido no tiene tilde, o sea, es Martín. Algunos dicen Martín, otros dicen Martín, pero bueno, a pesar de que Martín es un nombre, tanto acá como en Argentina, pero bueno, en el caso mío es mi apellido. ¿Qué le pareció el inicio del torneo para el blanco del Olimpia? Me pareció muy bueno, un partido muy difícil para nosotros, contra un gran rival, que tiene un gran técnico, que tiene grandes jugadores, que juegan muy bien, que el año pasado fueron grandes protagonistas de la liga, llegaron hasta las últimas instancias, nos conocen bien, así que un partido durísimo. Nosotros estamos en una etapa de pretemporada, tuvimos muy poco descanso, tuvimos muy poco tiempo también de formación de pretemporada, la estamos realizando todavía, a pesar de que el torneo ya empezó. Para nosotros es un desafío muy difícil lograr hacer una pretemporada dentro de un periodo competitivo, es muy difícil, muy complicado, el jugador tiene que entenderlo y ser muy inteligente, manejarse muy bien, porque no es fácil entrenar duro y tener que jugar el fin de semana. A esto se sumó que hubieron jugadores que estuvieron en la selección, que mal o bien tienen un viaje, que tienen una competencia, que fue una derrota dura, que psicológicamente cuesta recuperarlos. Entonces, bajo todo ese esquema, enfrentar a un equipo tan importante como dije recién, dos errores te costaron dos goles. Pero bueno, desde el punto de vista, digamos, de la parte positiva, que el Olimpia se pudo sobrepasar a eso, que se entregó hasta el último segundo, que físicamente estuvo a la altura, que lo logró empatar, y que quizás si hubiese durado un poquito más, podríamos lograr un poquito más, o sea que quiere decir que estuvo a la altura de lo que fue el partido. ¿Están esperando, Van Dynájar, profe, para los próximos días? Nosotros estamos esperándolo siempre, lógicamente que no depende de nosotros, depende de lo que llegue al arreglo económico con el club, y ojalá que se dé, porque es una gran figura internacional, sería una gran adquisición, y bueno, ya lo conocemos, estuvo trabajando acá en el momento que estuvo en la selección, vino a trabajar con nosotros, o sea que ya lo conocemos, gran jugador, gran profesional, y sobre todo gran ser humano, que para nosotros no solamente dependemos de que sea gran jugador, sino también que tenga una buena calidad humana, para que en el vestuario sea bien aceptado. ¿Chirino físicamente cómo viene? Chirino viene físicamente bien, porque ha sido un jugador que ha estado en competencia, no ha sufrido ninguna lesión, entonces, digamos que es un jugador que viene en competencia, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es terminar de acondicionarlo, y ponerlo bien para que se pueda desempeñar de la mejor forma posible. Profe, para finalizar, ha sido un cuerpo técnico de mucho éxito, yo quería preguntarle de la buena relación que tiene con el profesor Reggie, y con Pedro Troulio, ¿es su mejor amigo, o solamente es un compañero acá de trabajo? No, para mí Pedro es un gran amigo, porque llevamos muchos años juntos, lo conocí en el año 2005, y desde ahí que ya casi 19 años con él, así que no solamente la parte deportiva, sino humana, son muchas concentraciones, muchas horas de hotel, muchas horas de entrenamiento, muchos desayunos compartidos, muchos almuerzos, muchas charlas, entonces, muchas horas entre las dos familias, la familia de él, la familia mía, hemos compartido muchas cenas, entonces, son tantas horas juntos, que prácticamente paso más tiempo con un cuerpo técnico, que con la familia, el fútbol es así, entonces uno termina siendo una amistad, si no sería muy difícil, es muy difícil trabajar, si no hay un condimento, un condimento humano, en el medio, así que tanto con Pedro, bueno, con Reggie, menor tiempo convivido, porque son normalmente cinco años, pero también estamos hablando de una excelente persona, excelente ser humano, y eso también nos ha llevado a que nos hagamos también amigos. Perfecto, el profesor Pablo Martín, es el preparador físico de los blancos de la Olimpia, una nota exclusiva más, aquí en el canal que tu pasión merece, en este 2024, todas las exclusivas, por supuesto, aquí en Deportes TBC, adelante compañeros.